Música Empecé a pintar gracias a mis padres, que son ambos pintores aficionados. En este caso lo importante es la repercusión, el recorrido que tiene el premio. No hay plan B, no sé hacer otra cosa, es lo que me gusta y punto. Lo que he aprendido a la hora de hacer uno no te sirve para el siguiente. De modo que estás haciendo siempre dos cosas, pintar un cuadro y aprender a pintar un cuadro. El primer impulso, lo que te lleva a hacer un cuadro es la intuición, que te gusta y punto. La muerte, la belleza, no sé, temas clásicos, la redención, la caída, no sé, la esterilidad de la belleza, no sé, es lo de siempre. Pero claro, luego cuando termino un cuadro soy incapaz de decir una sola palabra sobre lo que he escrito. Lo peor es eso, la duda, la duda. Pensar que lo que ha hecho no es suficientemente bueno y que podría haberlo hecho mucho mejor. Eso es lo más duro. El reto es el siguiente cuadro, es que no hay más horizonte que ese. Poder seguir viviendo de la pintura y centrándote en el siguiente paso, en el siguiente cuadro y ya está. No puedo proyectarme más allá de otros años, no sé qué pintaré dentro de dos meses ni cómo. No sé. El único horizonte es el siguiente cuadro. No sé. Conectando. No sé. No o. No sé. Conocer. Gracias.